Blanca, una de las frases más comunes que uno recibe de los conductores, de los consumidores, cuando les preguntan por los constantes incrementos en el precio del combustible es no aguantamos más, el bolsillo ya no da más, es lo que responden estos conductores. Y lo cierto es que el precio del combustible, ya el galón de la gasolina de 95, por ejemplo, ronda los 6 dólares con el último aumento que se dio el día de hoy. Y acá en Panamá Oeste no es la diferencia. Hoy hablamos con varios conductores sobre cómo los ha afectado, cuánto tienen que pagar ahora por un tanque lleno y cuánto pagaban antes y qué medidas ellos están mirando para enfrentar este incremento en el precio del combustible. Y esto fue lo que nos dijeron. Yo por lo menos este lo llenaba prácticamente como en casi 50 dólares, ahora es como 70, 80. ¿Cómo hace? ¿Qué está haciendo entonces? Bueno, entonces a veces cuando lo llenamos, lo que hacemos es por lo menos mantenerlo ahí para que no baje. Pero ya ahora mismo no se puede tampoco hacer eso. Por lo menos estoy de 20 en 20, 20 en 20, imagínese. Yo echaba 28 dólares lo que se llenaba, ahora se está el doble. Prácticamente 60 dólares para llenarlo y ni dura la gasolina. Prácticamente cuatro días. ¿Y cómo hace entonces? ¿Qué está haciendo? Bueno, yo a partir de la otra semana voy a dejar mi carro en la casa. Voy a utilizar el transporte público porque esto es algo terrible. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué alternativas ha visto? Salir menos. ¿Ah? Utilizar el carro cuando es necesario. ¿Transporte público ahora? Sí, señor. Para mi vuelta que me toca hacer en el día que es circular aquí en Arrayhand, dentro de los dos negocios que tengo, de 20 dólares. Prácticamente ayer le puse 16 dólares y ahorita, mira, está bien roja, le puse que poner 40 dólares ahorita. Y es que la situación para los conductores, los usuarios o los consumidores acá en la provincia de Panamá Oeste es más crítica. Y es por estos congestionamientos, tranques, como los estamos observando ahora mismo con el dron de David Chong, aquí en esta área donde nos encontramos en el distrito de Arrayhand. Los tranques comunes y ahora con la construcción de la línea 3 del metro se han empeorado. Y es lo que ellos también están trayendo a colación. Es decir, incrementa el precio del combustible, aumenta el congestionamiento vehicular en las horas pico especialmente. Así que para ellos la situación, como lo han dicho, es insostenible con este precio del combustible. Ellos, como lo han escuchado, algunos van a dejar su carro en la casa, van a usar el transporte público. También algunos otros se han organizado entre amigos, entre vecinos, para utilizar un solo vehículo para ir a trabajar y regresar. Y posteriormente se usa el del otro, el denominado carpool, para entonces disminuir el golpe económico que están recibiendo por el incremento del combustible. Es lo que ocurre acá en Panamá Oeste, una situación nada diferente a lo que se está dando en todo el territorio nacional. Vuelvo con ustedes, Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.